Diccionario. Arroba Diccionario. Fraudulentamente, en un sentido general, se refiere a la forma en que se realiza una acción con intención de fraude, es decir, mediante engaño, manipulación o falsedad para obtener un beneficio indebido o causar un perjuicio a otra persona o entidad. Actuar fraudulentamente implica llevar a cabo actividades de manera deshonesta, violando la confianza y las normas establecidas, con el propósito de alcanzar ventajas personales o económicas ilegítimas. Este adverbio describe la manera ilícita y engañosa en que se ejecutan ciertos actos, como falsificar documentos, alterar información o mentir en declaraciones oficiales.